Hola, soy Andrea Jaurieta, directora de Nina. Se estrena hoy, día 10 de mayo, en cines. Es una historia de venganza. Así que espero que vengáis a verla y que la disfrutéis y paséis un rato duro, pero entretenido. Gracias. Me doy cuenta de que es el pueblo también, la complicidad, el silencio, la cobardía, lo que yo tenía que afrontar también. Esta película, si nos está escribiendo por redes sociales o se nos están acercando para decir, primero, a mí también me pasó y qué fuerte, y me ha tocado muchísimo y gracias, y segundo, no me acordaba de que me había pasado y de repente me había desbloqueado un recuerdo. Esto, pero bastante gente. La película no solo va también de la víctima, sino también va de la sociedad, que baja la cabeza. Entonces creo que también nos debería servir como para reflexionar de cómo el resto de gente que a lo mejor no hemos pasado esos traumas o esas historias, cómo también tenemos que empatizar con toda esta gente que pasa por esas cosas y aceptar y ser solidarios y empatizar con escuchar, con las personas que sufren trauma. Para mí, el juego con la sangre y con el rojo, que es lo que impregna toda la película, es un poco este nivel simbólico, ¿no?, de la herida física, de la herida interna, del rojo de la venganza, de la pasión, por eso estamos haciendo toda la campaña con este color, ¿no?, el empoderamiento a través del rojo de los labios, esa mirada hacia el cine clásico y hacia el vestuario de Johnny Guitar, todo está en torno a ese rojo. El planteamiento artístico a la película está como haciendo como un homenaje a ese cine clásico. Ella, bueno, en un principio teníamos un poco de duda de qué música poner, porque teníamos que recortar mucho el presupuesto y meter tanta cuerda es muy caro, pero ella dijo que tenía que ir para allá, que la película miraba hacia ese clasicismo, hacia Berlar Germán y que teníamos que trabajarlo así. Y yo, encantada, claro, ellos un poco menos. Los tipos del western, tanto en los personajes como en los espacios, ¿no?, cómo se utilizan. Voy a poner ejemplos de personajes. El héroe, aquí es una heroína, la que le ayuda, la que se enamora del héroe, aquí es un hombre, que es Blas, que es el amigo, que es el que le va a ayudar. Vamos al salón, que aquí es el casino de los pescadores, y no se encuentra con borrachos, ese pegatino, sino con una madre superada por los hijos. ¡Ay, no te vayas! ¡Ah, mis cabezones! ¿Sabes? Y si me lo has jugado tal bingo, exacto. Eso con los personajes. Y con los espacios, lo que juego es... Ah, vale, los furtivos también podrían ser los forajidos, ¿no? Está eso. Y luego los espacios es la majestuosidad de un desierto, que es lo que nos lleva literalmente al western. Cojo aquí y digo, me lo llevo al norte, y tenemos las atmósferas del mar y de esa lluvia, el mar cantábrico que es bravo, el verde, las montañas, o sea, es... Y le siguen afectando a ese personaje de la manera psicológica que afecta a los personajes, o sea, el espacio, los paisajes en el western, ¿no? Es un personaje minúsculo que se desmaya en mitad de un campo verde como podría ser caer herido en un desierto. Las calles, la calle de las películas del oeste, que son estas calles largas donde todo el mundo mira, esa parte, no sé qué, en los duelos, aquí tenemos a Isla Veríndica, o sea, el trabajo que hice para coger los elementos y arquetipos de ese western y llevarlos hacia mi mundo, hacia el norte, hacia lo que yo conozco, y utilizarlo igual, pero a mi bola, panchireta western, me ha hecho muchísimas gracias. ¿Te has leído, no? Si es una película más grande, pues siempre se viene muy bien el apoyo, sobre todo cuando hay tanta competencia en los cines, y eso sí os ha gustado por recomendarla, y muchísimas gracias, sobre todo, por haber venido. Venido a ver la Cines Toco, con un público estupendo, siempre con unas preguntas interesantísimas, no es tan dura, no os creáis que es tan dura. Gracias. Gracias. Gracias.